Oficiales de la Policía Civil de Coahuila lograron la detención de un joven que se alcoholizaba en calles de la Colonia Saltillo 2000 y utilizaba una pistola de postas para amedrentar a los vecinos. Fue sobre la calle Vergel en la Colonia Saltillo 2000 donde los vecinos se encontraban temerosos, pues un joven escandalizaba utilizando una pistola tipo escuadra, por lo que solicitaron apoyo al 911. Elementos estatales se hicieron presentes en el lugar y procedieron al aseguramiento de quien se identificó como Cristian Omar Valderas Rocha, de 21 años de edad. Al joven se le aseguró una pistola tipo escuadra de postas, así como cinco bolsitas con contenido en polvo color blanco, sustancia que fue sometida a pruebas químicas, resultando positiva a cocaína. El joven quedó a disposición del Ministerio Público, donde se investiga su probable participación en asaltos a mano armada, acontecidos en recientes días en el sector poniente de la ciudad. Para Telezócalo, Daniel Revilla.